Músico de nacionalidad chilena resultó herido de bala en Miraflores. Se trata de Camilo Antonio Lara Reboredo, quien se trasladaba en su bicicleta por la cuadra 36 de la avenida Paseo de la República, muy cerca al cruce con 28 de julio. Al parecer una persona que habría salido de un hotel de la zona le habría disparado a un vehículo negro, pero el ciclista se cruzó y recibió el impacto de bala. La policía ya se encuentra en el lugar y está realizando las indagaciones respectivas.